bienvenidos a su canal eliana con dios y al rincón del café en este negocio además de disfrutar un rico café puedes disfrutar en la compañía de tus amigos o de tu familia un rico chocolate caliente ellos tienen un personal bien preparado y bien servicial donde recibirás las mejores atenciones ellos tienen un área interior en el negocio y también el área exterior como puedes ver aquí hay una gran variedad tanto de café como de chocolates varias personas tanto extranjeras como dominicanas frecuentan este negocio ahora podrás observar alguno de los productos que ellos tienen venta y Música Ahora vas a ver un video de una joven que nos recibió muy amablemente y da la bienvenida a este negocio. Bienvenidos al Rincón del Café, que somos una tienda que se especializa en el café y el chocolate. Y aquí puedes ver la mercancía un poquito más de cerca. Música 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 Y si te gustó este video, por favor dale like, compártelo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal Eliana con Dios. Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre a ti y a todos los tuyos. Música Música